Permanecer ocioso le es difícil, aunque su enfermedad lo exige. El deseo de retribuir a quien ha sido su única compañía, desde que con sólo 19 años comenzó a padecer hipertensión arterial y como consecuencia insuficiencia renal crónica, le han dado esa fuerza inexplicable. En Babiney, cacerío de los confines y en Foyeros de Abreus, es testigo este tomelín que años atrás escogió como mascota. Me realizo martes, juez y sábado, en el centro ambulatorio de Víctor de Girón. ¿Siempre tu mamá va contigo? Siempre. Atareada con los quehaceres que rehace día por medio, nos precisa respetar la timidez que no logra vencer tanta angustia contenida. En todas las operaciones que he estado, yo siempre he estado sola conmigo. ¿Cuántas veces has operado tú? Ya hemos operado nueve de peritonitis, hidrosel y de ponerme un tenco, de quitármelo de las fístulas. 47 kilómetros hasta el Hospital Especializado Ambulatorio de Cienfuegos volverán a cruzar juntos con mayor celo para evitar el contagio de este mal que aflija el mundo. La madre que llora a escondidas cuando escucha a su muchacho grande decir Bien lo intuye la mamá Tomeín que escogió este hogar para hacer su nido. Desde Cienfuegos, Inmar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.